Hoy estamos nuevamente en las calles de Neuquén, convocando a esta movilización a nivel provincial y también acompañados por la CETERA en una jornada de lucha a nivel nacional. Desde nuestro sindicato seguimos denunciando por las condiciones edilicias de las escuelas. Queremos escuelas seguras para poder trabajar dignamente y para que nuestros estudiantes también tengan un contexto de aprendizaje seguro. Desde el sindicato todos los años y durante todo este año realizamos relevamientos para visibilizar en las condiciones que están las escuelas. Hoy en el GEN Capital hay muchas escuelas que no han podido iniciar el ciclo lectivo después del receso invernal y es por eso que también estamos aquí exigiendo, por condiciones seguras, exigiendo justicia por Mariano, Nicolás y por Mónica. ¡Gracias!